Bienvenidos al sorteo 5984, estamos en Cafeterito Noche y para hoy domingo 21 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento, las baloteras. Muy pronto, en facilísimo su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche. Les anuncio cuál es el número ganador. 6, 5, 6, 5 y lo verificamos juntos, gana el número 6, 5, 6, 5, 65, 65, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Marulanda, recuerda que Cafeterito es más oportunidad para ganar.